Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal En el día de hoy os voy a hacer un quede en mi bolso de la universidad Que es este de aquí, que pesa un montón Pero bueno, yo os lo voy a hacer porque son vídeos que me encanta ver Deciros que os dejo mis redes sociales por aquí Que si me queréis seguir me veáis muy feliz En TikTok sobre todo estoy bastante activa subiendo vídeos de rutinas, de hábitos salvables Si me queréis seguir pues, qué rato Por otro lado me ha llegado una cosita de la marca Lala Love Y os lo quería enseñar que es esto de aquí Que lo estaréis viendo ahora mejor en un vídeo Es un mini álbum para el día de la madre Que es el 1 de mayo que se acerca ahora en nada Y bueno, deciros que este mini álbum que estáis viendo que es precioso La calidad de las fotos es buenísima Podéis personalizarlo con mensajes y todo Y es un detalle muy bonito para todas nuestras madres que tanto queremos Así que os dejo un código de descuento Que tenéis un 20% de descuento con el código ELENA20 Así que os dejo la página web aquí abajo Por si le queréis echar un vistazo Porque aparte están súper bien de precio Aparte tenéis dos módulos más diferentes a este A mí este me gustó porque la verdad que mi madre se parece mucho a esta chica de aquí Entonces se lo cogí Y bueno, me parece un detalle precioso para todas nuestras madres Y pues están muy bien de precio Yo creo que les va a encantar porque las fotos siempre gustan Así que eso Ahora ya vamos a lo profundo de este vídeo Que es que hay en mi bolso de la universidad Hay que decir que yo tenía un bolso mucho más pequeño Que este que vais a ver ahora Porque, no sé, empecé a llevar pocas cosas y eso Y me di cuenta de que al final tenía que llevar bastantes cosas Y que pesaban mucho Entonces decidí comprarme un bolso más grande Para poder meter todas esas cosas que no me cabían con el otro bolso Voy a empezar enseñándoos el bolso en sí Es que pesa muchísimo Bueno, mi bolso es este de aquí Es el de Marc Jacobs, el de tote bag Y bueno, por delante es así Tal que así Y por detrás es tal que así Que pone lo mismo Pero en más chiquitito Este es el tamaño grande O sea, sé que hay pequeño, mediano y grande Pues este es el grande Aún así, os dejo el link del bolso abajo Que es donde yo lo compré Y que os pone todas las medidas y todo Por si os lo queréis comprar Y bueno, vamos a pasar a lo que tengo ya dentro del bolso Lo que me gusta también de este bolso Es que se abre con cremallera Es decir, que no lo tienes abierto todo el rato Aquí hay un hueco enorme que te cabe la mano entera Pero, a ver, tú esto lo llevas así Y con esto delante, pues Es muy complicado que te robe Vale, pues al abrir el bolso Lo primero que... Ay, no sé por dónde empezar Es que hay muy llenos de cosas Por lo menos me lo he ponido encima Hay un montón de cosas Pero bueno, creo que voy a empezar por la parte de atrás Lo primero que nos encontramos Son estas tres carpetas Estas carpetas De estas, por ejemplo Tengo un montón Azules y verdes Que son así como que Tienen plastiquito Y además es todo carpeta Y las utilizo para Ordenar los apuntes que tengo a papel De diferentes asignaturas Por ejemplo Esta de aquí Es de estadística Entonces tengo todos los apuntes de estadística Dentro de esta carpeta Entonces lo tengo como más ordenado En la otra Igual pero en azul Y esta es de Dirección estratégica Entonces tengo pues Las únicas dos que he hecho apuntes En papel Porque más adelante os enseñaré Dónde hago yo los apuntes La última carpeta que tenemos Es esta Que es distinta a las otras Que va con un Con un cierre Y aquí lo único que tengo son Folios Para Las asignaturas que necesite Apuntes En papel ¿Vale? Entonces Bueno Eso es lo que llevo En cuestión de papeles Carpetas Etcétera No tengo nada más de carpeta Vale Lo siguiente que tengo Es el Mac Que es casi mi herramienta de trabajo Porque la uso Bueno La compagino mucho con el iPad Que ahora os lo voy a enseñar Porque Ahora he descubierto Que se puede poner el iPad Como segunda pantalla Entonces Como que aquí tengo los Las diapositivas del profesor Y en el otro lado tengo O el GoodNotes O los documentos de Google Y tal Entonces voy escribiendo Directamente desde aquí Leyéndolo Y se copia en la tablet Y es una maravilla Y bueno Este es mi iPad No se ve nada Porque Vale Ahora está subiendo el brillo Este es mi iPad Este es mi Mac Es así Tengo este fondo Y bueno Si queréis que haga un vídeo Que haya mi Mac O que lo enseñe un poquito Me lo decís Las pegatinas por cierto Son de Shane Que si eso Os las pongo abajo Donde las he comprado Y cuáles son Pero no sé Me encanta Es precioso Lo siguiente que tengo Que es lo que os he mencionado antes Que es el iPad Es el de 13 pulgadas O 12,9 12,9 Y es así Tengo esta funda Que creo que me voy a comprar En Amazon Y tengo el Apple Pencil Aquí Porque si lo llevo suelto Nunca lo cargo Y cuando lo necesito Tiene 0% de batería Y es horrible Es un rollo Entonces bueno Es aquí Luego os pondré un vídeo De un poco mis apuntes O como los hago Más o menos Y bueno Me encanta Yo utilizo GoodNotes Me gusta más Que Notability O alguna de estas Y bueno No sé Me encanta Siempre tomo los apuntes aquí Porque me parece Más práctico Porque a la hora de borrar No tienes que coger Tipex Simplemente le das una opción Y lo borras Y ya está Y aquí tengo pues Los apuntes de todas las asignaturas Y me ha servido muy bien Para el primer año Ya lo estoy en el segundo año Y yo creo que es Una de las mejores adquisiciones Del mundo Lo siguiente que saco Es mi agenda Y bueno Como podéis ver Es tal que así Los días y eso Es súper bonito Yo por ejemplo Estamos aquí Y me ha apuntado Pues un poco Lo que tengo que hacer Y así pues Todos los días Y las portadas son en verde Los meses También te los ponen en verde Teniendo aquí un calendario No sé Me parece súper bonita Esta agenda La verdad Y la utilizo siempre Para montarme En plan Una to do list De todo lo que tengo que hacer En el día O exámenes previstos Tal Entonces Muy importante Lo siguiente que saco Es una libreta Que es aquí Que me la trajo Mi padre de trabajo La típica libreta Que ninguno utilizamos en casa Pero que hay como tropecientas Pues de esa Y es azul Me gusta Porque las páginas También son azul Y esto es en azul Y a mí me encanta el azul Entonces Pues me encanta esta libreta Y la utilizo Más que nada Para poner por ejemplo Colaboraciones Que tengo que hacer Los guiones De las cosas Que tengo que decir Para cada colaboración Y que no se me olviden Ningún hashtag Ninguna mención Ninguna marca Etcétera Y también lo utilizo Para mi empresa Que lo tengo A mitad de cuaderno Si no me equivoco Sí Entonces tengo Un poco pues Planificaciones A dibujos Todo lo que tengo Que hacer Bueno Un poco Mi libreta Del caos Nada Está todo a sucio Aquí Pero me gusta tenerla Para Por si me viene Alguna idea O cualquier cosa La apunto a la dibujo Y se queda ahí Y me gusta muchísimo ¿Qué más? Madre mía Es que no lo he organizado Para hacer este vídeo Pero bueno Lo siguiente que tengo Es un libro Que me estoy leyendo Que es este de aquí Y bueno Para los ratos libres Que tengo Que como veis Está casi Casi acabado Pero llevo como Mazo de tiempo Con este libro Porque antes iba en bus Y por lo menos Pues lo leía Pero ahora que voy en coche No tengo tiempo No tengo tiempo Entonces bueno Es este de aquí Y me encanta De momento Así que Ya me lo acabaré Que por cierto Tengo que pendiente Hacer un vídeo De mis libros favoritos O libros que me haya leído Y que os recomiendo Porque antes no me gustaba Nada leer Pero hasta que encontré El tipo de libro Que me gusta Pues ahora leo Un montón Y sobre todo Que son más o menos Wattpad O cosas así Lo siguiente que tengo Es mi botella de agua No me puede faltar Nunca Porque es Una excusa Para irte al baño Para distraerte un poco Y encima Que es que No te deshidratas Porque Yo por ejemplo Voy desde las 3 y media Hasta las 9 y media De la noche Porque tengo turno de tarde Entonces Tantas horas ahí Pues Hay que hidratarse Y bueno Esta es el Starbucks Me la agarraron por Navidad Y me encanta Porque es como que Aves la tapita Bebes La puedes agarrar aquí No sé Es súper cómoda Y súper bonita Me encanta No sé si la siguen teniendo Creo que sí Pero no estoy Muy segura No me hagáis mucho de eso Tengo un papel De una barrita Que me ponía ayer La cual No he tirado Tengo que tirar Pero bueno Qué desastre Mascarillas Seguro que tengo otra por ahí Sí Dos mascarillas ¿Para qué? Si ya las han quitado Pero bueno Ya las tengo ahí Luego llevo El cargador Del portapid del iPad Que es este Que es WSBC El cargador Del móvil Que siempre se me olvida cargarlo Así que este Luego tengo Mi neceser Que es de Victoria's Secret Que lo tengo desde hace Posiblemente Cinco o seis años Tiene un montón de tiempo Este neceser Y bueno Llevo cosas básicas La verdad Llevo esto Que son las gomitas De los brackets Que a veces se me olvida Se me olvida Cambiar O volverme a aceptar O como en la universidad Y luego me la tengo que volver a poner Entonces llevo de sobra Por si acaso Luego llevo Esta duronia Que está medio gastada Así que ya Me la he echado en el neceser Y cuando se me ha gasto Siempre voy a comprar más Luego tengo Este mini desodorante Muy importante Por si acaso Si me olvida Un día tal Y por si acaso Desodorante Siempre Luego tenemos Este balsamo labial De aquí Que es una monada Me encanta Es del chino Me costó un euro Creo Y había de todos los colores Y me encanta Porque aparte de ser Un refresco Que es adorable Es que son de los que Tú lo abres Y te lo echas así Y no tienes que usar Con el dedo Porque yo que sobre todo Tengo uñas Ahora las tengo más cortitas Pero tengo que hacerlo En plan tipo así Para que no se me meta Cacao dentro de las uñas Y luego me tengo que echar así Y me parece un engorro Luego ensuciarse los dedos Y todo Es que huele a los eos No sé si habéis tenido alguna vez Los eos Que eran las bolitas Estas Que las desenroscabas Y da igual que esto Pues huele exactamente igual Bueno maravilla A mí me encanta Luego tenemos Este de aquí Que es un cepillo de dientes Un cepillo de dientes Normal Y el estuche Es del tiger Que lo siguen teniendo En más colores Luego tenemos Un espejo Que este ya está Un poco cascado Y luego tengo Un scrunchie Una goma de pelo Porque siempre es necesario Siempre se me olvidan Tengo en el coche Un montón Pero se me olvida Y para hacerse Yo que sé Para hacerse Un moño en clase Es Una maravilla Siempre Una goma de pelo Y una pasta de dientes Que creo que ya No le queda Y bueno Eso es lo que llevo En el necesario Luego tengo Este estuche Bueno me voy a empezar mejor Por el otro Llevo dos estuches Dos Que me diréis ¿Para qué? Si utilizas la tablet Y subrayas todo con la tablet Etcétera Ya bueno Me da igual Me da igual Este estuche Que es así como más chiquito Que es del tiger también Llevo Un mini pegamento Un clip Para cuando hago apuntes a papel Un tipex Un portaminas Que este es de Muji Me encanta Un estabilo Que es con el que Hago la asignatura De estadística Cuatro típicos Bollies de Bic Negro, azul Verde y rojo Un pendrive Y una goma de borrar Y en este Llevo Lo que viene siendo Lo que más me gusta Que es Todo esto No sé si lo veis Bueno Son subrayadores de colores Que a mí Estos Particularmente Me encantan Y es tipo subrayador Y aquí es tipo Rotulador Y lo siguiente Que tengo ya Acabando la parte Grande del bolso Son estas gafas No son de Versace Pero es que esta funda Como que me parecía Más dura Entonces me gustaba más Son estas gafas de aquí Son de pantalla azul Porque yo hago apuntes Con la tablet Y hago todo En el ordenador Siempre Entonces me estoy quedando Un poquito ciega Y me da miedo Entonces me he comprado Estas gafas de aquí Son como podéis ver De filtro azul Para la vista Me quedan así Me da muchísima vergüenza Siempre ponérmelas Porque me siento Ridícula Porque no O sea porque veo bien ¿Sabes? Entonces me da como Muchísima vergüenza Era un dos por uno Así que me cogí En dorado Y en negro Y ya habríamos acabado Lo que viene siendo La parte grande del bolso Los dos bolsillos De aquí En el que se pueden meter Cosas sin cremallera Llevo en uno Mi tarjetero Que es de aquí Que es súper bonito Y llevo el DNI Y el carnet de conducir Y atrás llevo La tarjeta de crédito Y la tarjeta de la universidad Y dentro llevo El bono transporte La tarjeta De profesor No sé por qué la tengo aquí Y la de la sanidad Llevo todo ahí Lo imprescindible Y me encanta Por cierto Es de Burberry Me lo compré en Las Rozas Estaba de oferta No me la pillan Por si queréis Luego En este monedero De aquí Es así Llevo Lo que viene siendo Monedillas Tickets Tickets Y bueno Monedillas varias O sea Cuando tengo que ir a la máquina Por ejemplo De la uni Me llevo esto Tengo moneditas Y ya está Este Llevo Los tickets de comida Por si acaso Me tengo que meter Un día A comer en la universidad O tengo que comer allí O a cualquier cosa Llevo siempre tickets de comida Y también llevo Los cascos Que son estos de aquí Que tengo en esta funda De De Shane Hago todo con los cascos La verdad que es Súper imprescindible Para mí Es Es que es Imprescindible O sea Si yo salgo de casa Sin los cascos Vuelvo A por los cascos O sea Es imprescindible Y por último Me voy a hacer una coleta Porque siento que el pelo así No me queda del todo bien Bueno Aquí estoy Algo más decente Vale Y por último Tengo Las llaves De mi coche Y de casa Porque Si salgo sin esto No entro ni en casa Ni cojo el coche Entonces Tengo que tener más siempre Y ya está Ya está No tengo nada más En el bolso Yo creo que Es suficiente Para que Hay un montón de cosas Y esto pesa Un montón Cuando lo tengo que tener Aquí en el hombro Horrible Antes que iba en bus Era horrible Ahora que voy a un coche Muchísimo mejor Estoy enamorada de este bolso Lo recomiendo muchísimo Sé que a lo mejor Es un pelín más caro La verdad es que Renta muchísimo Es un muy buen bolso Así que Bueno Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Darle like Si os ha gustado Y suscribiros Bueno Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que nos vemos en el próximo Y bueno Si tenéis alguna duda De cualquier cosa De la que haya enseñado O no haya enseñado Y queréis ver Y decídmelo en los comentarios Que os voy a leer a todos Así que Un besito Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!